A la conclusión que eso terminó siendo, ya les voy a explicar de dónde salió la Epiflex, qué es lo que vamos a hablar hoy sobre fisiovesis. Mauricio tiene mucho que ver con esto, porque él ya tenía una idea, yo también, y eso terminó siendo el Epiflex. Mauricio es un ingeniero de mucha iniciativa, de mucha genialidad, como es un ingeniero, tiene que ser genial, por supuesto. Y es un honor estar con él, porque él es uno de los que ha tenido la iniciativa de solucionar el problema de los ventiladores en el mundo, con un proyecto que posiblemente termine en que Colombia sea un productor de ventiladores, y ojalá sea así, ojalá sobren también, como estamos hablando, y no sean necesarios. Entonces vamos a iniciar con, yo les voy a decir que ya estoy compartiendo pantalla, me dicen, ahí se debe ver el Salto Ángel, esto es un cuadro que tengo en la sala de la casa, ¿se observa? Sí, sí, señor. Exacto, y para los que no me conocen y quieran conocerme, ahí está mi página web, drmielgalvan.com, con el doctor, con las palabras completas. Entonces vamos a hablar del crecimiento guiado, que es el nombre que finalmente tiene lo que es, lo que íbamos a llamar de alguna forma modularidad de crecimiento, y crecimiento guiado, Guided Growth, terminó siendo el nombre que más pegó, y que Peter Steven también, que es el padre de esto, y le voy a hacer mucho énfasis en eso. Y todo tiene que comenzar con la historia, o sea, no podemos hablar nada en la vida, y mucho menos en medicina, sin conocer bien la historia. Nosotros, para corregir una deformidad, tenemos herramientas, una de las más raras es la condrodiastasis, pero normalmente hacemos ociotomías, bien sea progresivas o agudas, con fijación externa o fijación interna, y la fisiodesis es una de las herramientas con las cuales podemos corregir de forma progresiva. Esta fisiodesis se puede dividir en temporal o permanente, y permanente es cuando uno cierra la fisis en su totalidad o en una parte de ella para tomar las riendas del crecimiento, y temporal cuando se utilizan materiales como los que vamos a hablar hoy. En la historia, como ustedes saben, está Femister, Haas, Blount, Bowen, Metrazo, Terry Canales, que también hay que nombrarlo, y el doctor Daniel Green. Pero evidentemente, la piedra angular que divide la historia en dos es la aparición de Peter Steven en esto, y les voy a explicar. El doctor Femister, donde había muchos pacientes con poliomielitis y discrepancias, sobre todo los que tenían monoplejía, entonces al doctor Femister se le ocurrió que se podía cerrar la fisis de ambos lados, y en una de esas, algún paciente no hizo bien la fisiodesis de un lado, y de la otra sí, y el paciente corrigió o creó una deformidad, y se dio cuenta que la fisis entonces se podía corregir de deformidades a partir de este error, ya que lo usaba nada más para discrepancia. Discrepancia. Haas es muy importante. Haas se dio cuenta que si colocaba un asa de alambre, como ustedes ven acá, si colocas un asa de alambre alrededor de la fisis, la puedes atrapar y detener el crecimiento. Haas tuvo problemas porque las asas de alambre se rompían, pero él creó, y ustedes ven aquí abajo, a la derecha, en el cuadro que está a la izquierda, ven que él ya estaba viendo que se podía cerrar la fisis en un extremo, y hacer que el crecimiento lo podía guiar. El problema de Haas fue los materiales que usaba. Entonces, por otro lado, estaba el doctor Blahn, estaba el doctor Blahn con un sistema de grapas. Él se dio cuenta que si cerraba la fisis, él empezó a tener problemas al cerrar la fisis de un lado con grapas, y él empezó a darse cuenta que estas grapas se le abrían y se salían. Su interpretación fue muy diferente a la de Peter Stevens. Su interpretación ante ese problema fue, necesito unas grapas más rígidas y le hizo, como ustedes ven acá, en las esquinas, un reforzamiento y mejoró como lo que tienen los pies de amigos abajo y la hizo más fuerte. La hizo de un acero de vanadio, que es un acero más fuerte, ¿y qué pasó con eso? Cuando tú colocas una grapa, atrapas la fisis en una zona tan extensa como las patas de la grapa. Entonces, vamos a la próxima lámina. Ustedes ven que toda esa parte de la fisis está atrapada y no está actuando bien, y la corrección se da en la parte que no está atrapada. No sé qué le pasó el volumen. Ok. Ok. Entonces, en esta lámina que va a ser muy importante a lo largo de toda la charla de hoy, lo quiero explicar muy bien. Ustedes ven acá en las letras azules que hay un triángulo que parte desde este círculo que está en la fisis. Luego tenemos una línea azul que vamos a llamar cateto adyacente. la de arriba ¿verdad? Sería la hipotenusa y el cateto opuesto acá. Ok. Entonces, este triángulo su cateto opuesto es mucho más grande que se llama L2 si cerramos la fisis en el extremo de afuera. pero cuando tú pones una grapa el triángulo es más pequeño porque ese empieza a actuar la fisis en este punto blanco que estoy señalando y nos da un cateto opuesto de L1. Es decir, yo puedo tener una corrección más rápida y más, sobre todo, más eficiente si en vez de cerrar la fisis en el punto blanco lo hago en este punto superficial. Ok. Entonces, lo que pasaba con las con las grapas de que utilizó inicialmente el doctor Blaun y se abrían es que eran flexibles y él interpretó que había que hacerlas más rígidas y aunque eso funcionó aunque eso funcionó tenía su problema. A pesar de ser rígidas se seguían saliendo porque las paticas no tenían agarre. Y lo otro es que hacía menos eficiente porque la fisis partía de acá. El doctor Peter Steven se dio cuenta de que podría mejorarse eso. Hasta 1996 y ahí es donde yo les puedo hablar como decimos un refrán en Venezuela dice que yo sé que la mula es negra porque tengo los pelos en la mano porque yo vivía esa época. En 1996 yo estaba apenas empezando en ortopedia infantil y ahí yo trabajaba en el hospital ortopédico infantil de Caracas como un adjunto al servicio de ortopedia infantil nuevo. Yo era el muchacho nuevo y tenía a mi cargo pacientes con deformidades de miembros inferiores. En 1996 era un acuerdo tácito que la fisiodesis que por cierto aclaro el término el término que se utiliza más es epifisiodesis. yo quiero que eso se corrija y se cambia porque creo que es un error. Lo que nosotros hacemos es una desis de la fisis no una desis del epifisis por lo tanto se debería llamar fisiodesis en cualquier idioma. Entonces la fisiodesis es un método solo aplicable en adolescentes. Para ese momento solamente se aplicaba en adolescentes. El que lo hiciese antes podían botarlo en el hospital las técnicas del momento en la fisiodesis no eran reversibles. Es decir nosotros dañábamos el periósteo y lo hacíamos a propósito. Abríamos y quemábamos el periósteo y poníamos tres grapas en vez de una y poníamos una y se utilizaban solamente básicamente para corregir valgo. La técnica no respetaba la física y se hacía a propósito. Y se utilizaban eventualmente para varo pero casi siempre para varo. Ningún plano oblicuo se corría en ese momento. En el año 1986 el doctor Bowen hace una publica un artículo donde además de una técnica con cureta para destruir la fisis en lo más superficial él le añade a esto una gráfica que para que después entendí en el año 97 yo fui fellow del doctor Bowen y tuve muchas conversaciones con él. Tuve que pedirle que me explicara esta gráfica y fue cuando la pude entender de la mano del autor. Es medio complicada pero él me enseñó lo que era ese triángulo que les expliqué antes. Él entendió que había un cateto opuesto un cateto adyacente una hipotenusa y era un triángulo y él aplicó estos conceptos de trigonometría que podemos conversarlo cuando ustedes quieran y me llaman y es conversar eso no soy matemático para explicarlo pero lo entendí entonces cuando yo entendí que eso aplicado a la edad ósea del paciente él podía decir cuánto iba a ser el cateto opuesto entendí porque él decía que la cureta que se utilizaba tenía que ser en la parte superficial él entendía perfectamente que ese triángulo era más grande si él destruía la 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 en la en la en la parte más medial en el caso de Valgo y más lateral en el caso entonces eso era así solamente se destruía la fisis bien sea con grapa con la técnica de Femister con la técnica de Terricanale que era con unas brocas o mechas o con la técnica de Bowen con una cureta entonces este hasta que en 1996 aparece un artículo yo recuerdo perfectamente ese día porque marcó para mí un antes y un después y creo que mucha gente le pasó lo mismo en el mundo cuando hay un artículo del doctor Peter Steven que está como segundo doctor pero él es el señor en ese artículo donde dice engrapado en la en mi epifisio en mi epifisio con grapas en la rodilla niños menores de 10 años cuando yo leo son menores de 10 años que es este loco que yo no conocía cada vez en un momento que este Peter Steven quien será este tipo déjame leerlo a mí me llegaban las revistas y todavía sigo y ahora no hace falta una clave pero en aquel momento me enredaban revistas físicas yo tenía mi revista física en papel y veo y leo esto y yo no podía creerlo y fui a buscar a mi jefe de servicio mi maestro que me enseñó mucho fue el doctor Oscar Martín y de verdad yo consultaba con él el jefe de servicio y voy y le digo doctor usted leyó este artículo y él lo había leído lo había leído y me dice sí yo lo leí pero qué le parece el tipo tiene que estar loco el tipo está haciendo fisiocesis pacientes menores de 10 años le debe destruir la rodilla o algo el abstract de ese artículo primero él dice aquí tradicionalmente está reservado para adolescentes ¿no? este es el abstract y fíjense esto pero además él usaba el fluoroscopio nosotros teníamos fluoroscopio en el hospital y lo usábamos para saber cómo quedaba algo pero no lo usábamos como herramienta en aquel momento y así eran casi todos lados él tenía mucho cuidado con el periódico cuando me habían enseñado que uno clavaba una aguja aquí está blandito toma una radiografía y lo destruías y le ponías las grapas encima para terminar de destruirlo eso era lo que se hacía no solo en mi hospital en el mundo y usaba él usaba se usaban tres grapas y él aquí estaba diciendo que una ¿cómo que una? o dos después en el artículo aclara que es solo una y en pacientes menores de 10 años con un promedio de 6 años y 4 meses eso nada este fin de mundo ahí estaba pasando algo para aquel momento las grapas se salían las grapas se partían a pesar de que mientras más rígala hacía más fácil se partían ¿ok? una respuesta fue metasó con los tornillos pero los tornillos seguían siendo invasivos porque atraviesan la física y que sean reversibles eso es dudoso porque al final alguno se te puede cerrar el mismo Peter Steven intentó con grapas todo el tiempo y intentó también con tornillos para corrección de ustedes ven ahí de una cuenca y bola en valgo de un niño con una emimelia peroneal y exponía eso en el 2006 como una alternativa aquí está una diapositiva de la charla de Peter Steven que le solicité y le pedí permiso para usarla donde él ve que lo que quiere decir ahí que por más que trates de ser que sea reversible esto es muy difícil entonces en el 2001 yo estaba en el curso de de Paley en Baltimore de Paley de Henselberg estábamos en Baltimore eso fue justo los días del septiembre 11 en esos días estaba yo en el pasillo y vi a Peter Steven que ya había dado su charla y me acerqué a hacerle una pregunta sobre algo sobre el fisiodesis lo que él había hablado no había hablado nada de lo que me dijo después pero él hablaba de las grapas y todo esto y me dijo ven acá y como que le caí bien abrió la computadora y me enseña lo que estaba haciendo con unas placas que él mismo confeccionaba las cortaba y las usaba en sus pacientes y las usaba en aquel momento me dijo que las usaba con placas tercios de caña cortaba le dejaba dos orificios y le colocaba unos tornillos de 3.5 entonces luego al final estos son láminas de él y ahí conocimos su resultado entonces fíjese esto en el 2006 muchos años después él hace un un artículo que se llama se los recomiendo es una belleza de artículos se llama guided growth 1933 233 al presente y está en una revista si no lo tienen se los mando se los puedo enviar por whatsapp porque está en pdf y en la en la revista de lean reconstruction yo creo que este artículo no se lo van a aceptar así en cualquier lado porque es un artículo de historia donde él cuenta fíjense aquí lo que pongo en amarillo este que se dio cuenta que las grapas al ser al ser reflexibles estaban creando un movimiento que era beneficioso y él entonces fue cuando se le ocurrió que si cortaba y empezó a usar aquí dice mira en los 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 traté con varias construcciones con varios diseños y utilicé placas tercio de caña placas de reconstrucción placas DC de 3.5 él trató con eso y finalmente le sirvió para llegar al diseño de la A-Plate pero todos los pacientes que él presentó para el momento de la publicación esta que está aquí de A-Plate todos los pacientes que él presenta ninguno tenía A-Plate todos tenían es decir con seguimiento los que tenían seguimiento él presenta pacientes recién operados con la A-Plate de Ortofix pero él presenta son pacientes con una banda atención que fue el nombre que él finalmente le colocó porque él me contó cuando habló conmigo mira lo que estoy haciendo estoy haciendo esto y la voy a poner aquí delgada con forma de guitarra nunca me dijo en forma de 8 me dijo en forma de guitarra porque él quería una parte delgada y eso fue lo que hizo esta es una una lámina que quiere representar el donde se produce el movimiento de la fisis y donde se produce con este es de Peter Steven también si le colocas una banda de atención o si le colocas unas placas rígidas si le colocas una banda de atención ya él habló conmigo en 2001 no supe de él hasta 2006 cuando salió la placa en 8 en el 2007 en un artículo pero durante durante ese tiempo nosotros vimos y yo empecé a usar algo parecido agarré la plaquita fíjate que tiene un huequito en el centro y esta no plaquita custom made y empecé a utilizarla esto es para la corrección de un déficit de extensión de la rodilla y esto fue ya en el 2002 o sea yo llegué usando la idea porque me gustó mucho llegué a un diseño de una placa con el ingeniero Germán Finol siempre tengo amigos ingenieros siempre tengan amigos ingenieros les van a ver otro punto de vista de la vida muy importante y en el 2005 me uní con la universidad de los andes en Venezuela el ingeniero Germán Finol en un centro que se llama el centro tecnológico de la universidad de los andes Citecula e hicimos esta placa uno de los errores fue que el ingeniero me dijo si lo hacemos de titanio es más fácil porque primero lo tengo y segundo es más fácil para las máquinas cortarlo y lo hicimos todo de titanio como ustedes ven ahí la parte delgada en vez de hacerla como de guitarra se adelgazó en el perfil más bien yo estuve usando esa placa este ahí se bloquee perdón grabar por ahí no puede Johanna lo puedes bloquear el micrófono ya no se oyó un momento por favor perdón Gracias. 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 Yo, Ana, está pendiente. Yo creo que tú tienes el poder de bloquear porque de repente alguien entra y deja el micrófono abierto y se oye. Sí, señor, yo estoy en esa sesión. Perfecto. Entonces les estaba contando que en aquel momento esta placa me fue muy útil. El problema era retirarla. De este trabajo del doctor Francisco Lara, que se hizo en el Hospital Ortopédico Infantil, que comparamos las grapas con las placas, los números dieron que la corrección era más rápida y teníamos menos complicaciones. La complicación era retirarla porque el titanio era demasiado amistoso con el hueso y ustedes saben lo que eso significa. Entonces aquí vemos un paciente. Esto es muy interesante porque un paciente con osteogénesis imperfecta que se está haciendo una corrección. La belleza de esto es que los pacientes con osteogénesis imperfecta les aplicamos, le aplicamos todavía un medicamento que se llama bifofanato. En aquel momento era el famidronato y al aplicar el famidronato se producen unas líneas de crecimiento. Entonces el crecimiento se ve. Entonces nosotros podemos ver cómo una vez puesto el oficio de las líneas de crecimiento, miren cómo el crecimiento que está aquí abajo es el crecimiento viejo y al ponerle el crecimiento se separa haciendo una corrección. Posteriormente aparece en mi vida el doctor Daniel Green. Yo estaba en conversaciones con la compañía Pega Medical para lo que es hoy el sistema GAP de osteogénesis imperfecta, que ha sido muy exitoso para pacientes adultos con osteogénesis y niños grandes. Bueno, Daniel Green en una de estas conversaciones estaba también en conversaciones para lo que fue una gran idea, que fue colocarle una bisagra a la placa en ocho. Resulta que luego me conversa Daniel Green que la placa en ocho fue patentada inclusive antes que la A-Play, cosa muy interesante, pero no tuvo la fuerza de la experiencia que tenía Peter Steven trabajando toda la vida en esto con las grapas. La ventaja entonces fue darle movilidad al sistema donde la movilidad que tiene la placa en ocho, como decía muy bien Peter Steven, eran tornillos no bloqueados donde cada uno actuaría como una bisagra. Al añadirle una tercera bisagra al sistema puede producir varias cosas. Primero, que sea un mejor posicionamiento. Se dieron cuenta que los tornillos tenían que ser más fuertes y no canulados. Esa era la idea del doctor Daniel Green y los ingenieros de la compañía. Al tener una bisagra se adapta mejor a la forma del hueso, es extraperiosteo como debe ser, y con una técnica sencilla. Entonces, lo importante de este cuento es que cuando se fueron, el sistema ya estaba listo y teníamos un prototipo, ya se habían hecho las pruebas en animales y estaban comenzando en eso. Yo le dije, mire, yo estoy colocando un sistema que se llama PER. Esto es mejor que lo que yo diseñé, absolutamente. Déjenme, déjenmelas a mí y yo las coloco. Éramos amigos, pues, y eso fue en una conversación en Las Vegas, en un meeting de la academia. Déjenme un grupo de estos sistemas y yo las pruebo en Caracas. Aquí está el primer paciente. Se lo colocó una hinge plate, ¿cómo se llama? Y aquí ven la corrección. Y esta imagen que está acá fue para nosotros una belleza y una alegría, porque lo que queríamos ver era que la bisagra se movía. Y, como ven acá, primero se mueve el tornillo metafisiario, ¿ok? Y una vez que termina, empieza a moverse la bisagra en la corrección. Entonces, estaba funcionando el sistema. Aquí tengo un paciente con una displasia epificiaria que yo estaba tratando en ese momento con una placa de las placas de titanio que yo les dije. Y luego, cuando se agotó, como ustedes ven acá, hay una flechita ahí. Esa flechita roja que aparece, así hace un impeachment. Cuando el tornillo empieza a moverse, sobre todo primero el metafisiario, y pega con la placa, hay un tope. Ese tope evita que tenga flexibilidad el sistema. Y ahí es donde es importante la bisagra. Cuando yo vi eso que estaba pasando en algunos pacientes, por supuesto, esto no va a pasar en un paciente que tiene un genuvalgo leve. Esto pasa en estos pacientes que tienen estas deformidades tan grandes. Entonces, le cambié el sistema porque ya no estaba funcionando por un sistema de placas en ocho y empezó a funcionar mejor. Aquí ven una paciente de tres años de edad con una secuela de una artritis séptica. Se curó la artritis séptica, quedó con un déficit de extensión y le puse dos placas en ocho por delante en el plano sagital para la corrección. Ahí está una de las fotos de la cirugía. Y aquí ven la corrección que se hizo. Ustedes ven que la fisis cambia de posición, pero la esfericidad del círculo de la fisis en el plano sagital no cambia. Entonces, eso hace que el paciente pueda extender sin modificar realmente la forma de la rodilla. Y una vez que puede extender, el paciente nunca retrocedió en la corrección en el largo tiempo que tuvo un seguimiento que todavía lo tiene. Aquí está otro paciente con artritis reumatoidea, pero de 11 años de edad, artritis reumatoidea juvenil, y con una corrección de un déficit de extensión con este sistema y utilizando dos placas anteriores. No se puede utilizar una porque la patela está en el medio. Una la ha utilizado en los pacientes que tienen agenesia de patela como artrogliposis y ese tipo de cosas. Aquí está un paciente con parálisis cerebral infantil. Ahí lo ven el paciente cuando camina. Tiene un déficit de extensión porque tiene una monoplejía. Y se le colocaron dos placas. Yo hago dos abordajes, una medial y una lateral, un plano de 30 grados entre las dos placas. Y se puede lograr la extensión de la rodilla. Aquí ven esta foto de su pierna con una diferencia de ocho meses. Y eso es una extensión máxima. Y la marcha como mejora. Este es un paciente con un déficit de extensión de la rodilla derecha. El paciente tiene osteogénesis imperfecta. Y además de eso tiene un valgo de cora tibial proximal. Con los clavos intermedulares no se pueden corregir los coras o los vértices de las deformidades que son muy cercanos a la fisis. Hay que hacer demasiada traslación. Entonces los sistemas de fisiodesis son ideales en osteogénesis imperfecta. Entonces este paciente está corregida todas las deformidades. Parece recto, pero todavía tiene un valgo del lado derecho. Y aquí se utilizó una placa para corregir el valgo. Y como tenía un déficit de extensión, se utilizaron dos sistemas de hinge plate que van en el plano sagital, como ustedes ven ahí. Y el paciente finalmente puede extender su rodilla. Y hay que retirar los clavos. No se dejan muy a propósito porque son los que lo protegen. En la enfermedad de Blaun, y quiero aclarar en esta charla, vamos a diferenciar como se debe hacer el Blaun infantil de la tibia vara del adolescente, que algunos llaman erróneamente, y este nombre como que ya se va a quedar, el Blaun del adolescente. No se llama Blaun. Blaun nunca habló de eso. Se llama tibia vara de juvenil o del adolescente. Y la tibia vara infantil, que su epónimo es Blaun. Langes que definió los estadios y la historia natural de la enfermedad. Se puede hacer fisiodesis siempre y cuando tengamos un Langes que dos o tres. Algunos autores hablan de cuatro. Ya ahí depende de cada caso. Pero ahí es discutible y depende de cada paciente. Este fue mi primer paciente que yo utilicé este sistema. Fíjense, así estaba, tenía este varo. Y yo le hice lo que siempre hacía en un estadio entre dos y tres. Le hice osteotomía de tibia, percutánea, como me lo enseñó el doctor Hessenberg en Baltimore. Osteotomía de Peroné. Y corregíamos la rotación y se le colocaba, él le colocaba un tornillo. Yo no le colocaba el tornillo, simplemente le colocaba yeso. Tenía muy buenos resultados. Pero este paciente, como ustedes ven ahí, hizo una residiva. Se regresó y se puso como antes o peor. Y fue el primer paciente donde yo me decidí a utilizar las placas PET. Las de diseño personal y los resultados fueron excelentes. Fueron más rápidos de lo que yo pensaba. Le hice en fémur y tibia porque el test de alineación me daba que el problema no era solamente de la tibia, sino en fémur. Le recomiendo hacer un test de alineación. Y hay un artículo que tiene todos los grados, que es un artículo de San Gisarjahual, de cuando él estaba en Nueva Jersey, donde están todos los datos del test de alineación por edad. Y bueno, entonces aquí este es el seguimiento y este paciente, ya somos amiguitos por Facebook, este paciente ya es un adolescente y está muy bien, está derecho. Entonces, aquí ven la corrección del paciente. Esta es una enfermedad blau más reciente, corregido de una forma más ortodoxa, nada más en tibia, como suele ser en la mayoría de los casos, y la corrección completa antes y después. Aquí ven ya el paciente corregido. ¿Qué dice la literatura acerca de la fisiocesis? Este es un artículo de donde está mi amigo y profesor, el doctor Hessenberg. Me llama mucho la atención que en este artículo, donde hacen una revisión de la literatura, deciden que sí, que la fisiocesis es el gold standard para blau, pero algo así como que es lo mejor porque no hemos conseguido nada mejor. Pero cuando tú revisas el artículo, ellos mezclan peras con manzanas. Y es muy difícil dar una conclusión cuando ellos tienen edades de pacientes que tienen una enfermedad de tibia vara juvenil y pacientes que tienen blau infantil. Son dos cosas diferentes y eso es como comparar, qué sé yo, escoliosis con artrosis de cadera. Son dos enfermedades diferentes. Entonces no puedes mezclar en cada de estos artículos, fíjense este, donde tienen un promedio de edad de 4.8 pero tienen pacientes de 7 a 13 y aquí uno de 11.6 y tiene pacientes de 1.8 a 14.7. Todos esos artículos ni siquiera pueden leer porque están mezclando dos enfermedades muy diferentes y la forma como se coloca la grapa y el método no es igual. Entonces, pero al final dicen que sí, que es el mejor porque, bueno, es lo que hay. En este otro artículo donde dicen que tienen un promedio de 9.6 y entre 3.3 y 14.8. O sea, tienes un paciente de 14.8 y no 3.3, son dos enfermedades diferentes. Entonces habla que sí, que el problema es que se pueden partir los tornillos porque se colocan mal haciendo un punto de three point bending o punto de quiebre. Ese punto de quiebre de tres puntos es lo que vamos a hablar ahora, que es eso. Dice que es mejor utilizar tornillos sólidos y que es mejor usar el acero que el titanio. Y eso sí hay que tomarlo en cuenta. Este artículo finalmente dice que el acero inoxidable es mejor, que los tornillos sólidos son mejores. Y que lo decía un riesgo. Este otro artículo del Hospital Special Surgery de Nueva York, donde compara la placa en ocho, la peanut plate y la hinge plate, que es la placa bisagrada. Y esto es una revisión del 2004 al 2014 con dos cirujanos, uno que colocaba hinge plate y el otro que colocaba eight plate y peanut plate, que son placas muy parecidas, placas en ocho. Y se utilizaron, la mayoría de los pacientes era corrección de geno válido, de fémur y de tibia. Entonces, ¿qué pasó? Aquí ven la separación de la placa, ven la separación de la placa del hueso, creando un punto de tres quiebres. Punto de tres quiebres es cuando uno quiere partir un palo de escoba y lo pone en una escalera y le da con el pie para partirlo. Eso es más o menos lo que es un punto de tres puntos, punto de quiebre de three point bending, donde el tornillo está aquí muy débil y está en un punto débil donde se puede doblar. Y eso es lo que hay que evitar. ¿Cómo evitas tú esto? Con una placa, doblándola previamente y adosándola adecuadamente. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, se tuvieron, no hubo ninguna placa partida, pero hubo tres tornillos rotos en la peanut plate, dos tornillos rotos en la A plate y cero en la hinge plate. ¿Por qué? Porque la hinge plate, al tener una bisagra, se adosa, se adosa al hueso. Entonces, aquí siguen hablando en el artículo y dicen que hay un pull-out. Lo que llaman el pull-out realmente es que la placa nunca quedó adosada. Entonces, ellos concluyen, esto es una traducción, trata de ser lo más exacta de lo que está abajo en inglés. Entonces, en una placa delgada o articulada, el estrés sobre los tornillos en la interfase entre el hueso y la placa puede ser menor si hay una flexibilidad de la placa. Eso concluye. En una placa gruesa y menos flexible, el estrés en los tornillos en la interfase hueso-placa puede ser mayor, ya que la placa es menos flexible. Todos los tornillos partidos fueron tornillos canulados. Este trabajo retrospectivo, donde se compara en tres sistemas de crecimiento guiado, demuestra un riesgo incrementado de complicaciones en obeso. Se recomienda el uso de tornillos sólidos no calumbrados en niños mayores, en niños mayores es peor la situación. Este otro trabajo dice que tuvieron un 44% de fallas en blaón juvenil. Este sí lo hicieron en blaón juvenil. ¿Y qué pasa en blaón juvenil? La tibia, ya en los niños, la tibia en general, tanto en las dos enfermedades, tanto en la tibia varada infantil como en la juvenil, las dos enfermedades tienen, la tibia tiene como una, tiene una angulación muy particular. Entonces, la placa habría que doblarla muy bien para que se adoce, hacer una incisión un poquito más grande para que eso sea posible, y los métodos percutáneos ahí dejarían un punto de quiebre porque la placa no se puede adosar fácilmente. Entonces, por eso es que ellos tienen tantas fallas como se ven ahí. El uso de estos sistemas de placa en ocho, de bandas de atención para detenerla, poniendo dos placas, una de cada lado, pues la literatura no lo recomienda. Aquí están los artículos y básicamente en la tibia lo que pasa es que se forma una tibia en pagoda, es decir, parece el techo de una carpa. Y ustedes ven ahí como la tibia, en vez de tener las dos mesetas o los dos platillos en una misma línea, se van angulando. Y eso hasta ahora no he visto pacientes que tengan problemas por eso, pero sí he visto que puede esto pasar. Todo este conocimiento de la historia y lo que yo viví durante muchos años con la fisiodesis, hicieron que se fuera sedimentando los conocimientos y las experiencias. Cuando llego a Medellín, resulta que no tengo hinge plate. Lamentablemente no lo importaban para acá y yo dije, había una sola placa que era muy grande, que no podía aplicarla en niños. Y yo dije, esto podemos hacer algo mejor. Bueno, dentro de las conversaciones que ocurren fuera del quirófano, y realmente conozco a Mauricio Toro, lo había conocido por ahí en alguna reunión, pero realmente nos sentamos a hablar, paradójicamente, en un mítin de la academia en Orlando, en la ciudad de Orlando, en Florida. Y nos sentamos a hablar y de ahí viene esto, que es la Epiflex. Es un diseño único y patentado. Me encanta a Mauricio que lo diga. Y tiene una característica que el posicionamiento de verdaderas bisagras, no es una sola, son varias, porque usted ve que es la flexibilidad en las guayas. Los tornillos son fuertes, son tornillos de 4 milímetros, no son canulados, aunque estamos diseñando, eso está en proyecto, unos tornillos canulados, pero tenemos que cambiar muchas cosas para que sean fuertes. Pero el sistema original que está ahorita a disposición, son tornillos no canulados, adaptable a la forma en los huesos, extraperióste y una técnica sencilla. La compañía que lo hace se llama TechFit y es una nueva alternativa. Este trabajo que me sirvió a mí como un trabajo para presentarlo en unas jornadas de la sociedad colombiana de ortopedia, en una reunión del capítulo de ortopedia infantil. Fue lo primero, con estas láminas presentamos una placa cinto con dos extremos rígidos unidos por cuatro cadáveres flexibles, como ustedes ven, de acero inoxidable, con un acero específico y probado, con las pruebas mecánicas para evitar el trip point bending porque la placa se puede adosar, con un espesor de 3 milímetros, un ancho de 10, con acero biocompatible 3D6LVM. Y la distancia entre los orificios en dos tamaños, que fue lo que probamos que no perdía flexibilidad, una placa de 20 milímetros entre orificios y otra de 25 milímetros en orificios, llamamos una placa chiquita y una grande. Son los dos tamaños que existen, tiene estas características de flexibilidad. El tornillo también lo diseñamos de manera que la cabeza pudiese servir de bisagra porque siempre se va a mover el tornillo como bisagra, el tornillo metafisiario. A pesar de la placa ser flexible, es posible que esa guaya no se mueva, pero sí se adosa, como les voy a demostrar. Entonces, aquí está un tornillo de 4 milímetros, la rosca también fue muy bien pensada para que fue una rosca que se adhiera al cartílago y al hueso esponjoso. Es una punta autorroscante, una cabeza semiférica y el acople del tornillo es torque. Torque es lo que también es exalobular, que es el nombre adecuado del término mecánico, lo que llaman algunas compañías como Star Drive. El nombre correcto es exalobular. Estos sistemas que se usaban antes y todavía se usan en Colombia, que son grandes o luminosos, pueden crear este tipo de protrusiones o que se tocan porque son muy grandes. Entonces, el perfil es bajo. El hecho que sea el tornillo torque es porque es muy difícil si un tornillo torque se ruede o se aísle, como decimos en Venezuela, que dicen se rueda o se pierda el acoplamiento entre el atornillador y el orificio. Al hacer en estrella o en exalobular, tiene 12 puntos de apoyo en vez de 6, con unos ángulos menores, por lo tanto es más fácil y esto es una charla biomecánica muy interesante. El instrumental también fue diseñado porque fue sencillo, con sus rocas canuladas y un instrumento que haga que... Porque uno coloca el primer tornillo, que siempre debe ser el epificiario. Cuando va a colocar el metafisiario, debe quedar el orificio en todo el centro. Entonces, hay un instrumental que te guía para que no sucedan errores. Entonces, la movilidad de cada tornillo es 30 grados para cada lado. Y estamos en diseño, todavía no está aprobada, pero ya hemos colocado unas pruebas en pacientes con arterioliposis en la muñeca para corregirle la deformidad. Y esta es una plaquita de 2.7. Es un juguético bellísimo. Tiene tres cables. Ustedes la ven grande y pienso en mínimo. Es un juguético que se puede utilizar en ciertos casos como este. Aquí están algunos resultados. Este es un paciente que me llegó así a la consulta con una hipoplasia posaxial, una hemimelia peroneal, un femur cortocongénito, un valgo, el valgo de la tibia. Como ven ahí, el resultado de la cirugía. Y aquí están los resultados, los ángulos de este trabajo. Y aquí ven, vamos a ver las correcciones de cada caso. Entonces, aquí ven este paciente. Tiene un valgo 5 años de edad. Un valgo exagerado. Yo seguí a este paciente y vi que no había cambios. Más bien, había empeoramiento. Esto, si bien estaba en la edad que podíamos esperar, la marcha era y le traía problemas al paciente. Y cada día era peor. Entonces, utilizamos fisiodesis femoral tibial. Y aquí se ve la corrección. Aquí ven otro niño de 5 años también con el mismo problema. Y esta es la última corrección de abril ahorita. Este es un caso reciente, abril 2020. Este es un paciente con una hipoplasia posaxial, el que les conté anterior. Y le hicimos una corrección del valgo femoral, el valgo tibial. Es importante que el valgo tibial en estos pacientes siempre tiene rebote. Y el femoral es muy difícil que no, que lo tengan. Entonces, lo corregimos. Rebotó. Ahí está la planificación de la cirugía. El paciente tenía que ir al alargamiento. La segunda corrección del valgo se hizo con método ilízaros. Ahí ven las bisagras y luego el paso a planca. Este es otro niño con una hipoplasia posaxial que se le hizo super hip, super knee. Ya una vez derecho se le hizo una osteotomía rotadora del tibia. Y una vez derecho se hizo el alargamiento. Y aquí está. Comenzamos en julio del 2017. Y en agosto del 2019 la mamá me manda esta foto de su escuela en Miami. En todos los casos se logró una corrección deseada. Se puso a evaluar aspectos técnicos y quirúrgicos del diseño. Se estandariza técnica quirúrgica. No hubo complicaciones durante el crecimiento guiado. Sin complicaciones durante el retiro de material. Y todos los pacientes conservaron la movilidad articular. Movilidad. Este es un trabajo, cuando lo presenté, un trabajo preliminar. Ya tenemos mucho más seguimiento. Aquí tenemos un paciente con una secuela de mielodisplasia. Les quería mostrar un poco de la técnica, cómo se hace. El paciente tiene un déficit de extensión con una fuerza muscular de 3 sobre 5. Él logra extender la rodilla hasta menos 30 grados. Yo pienso que si este paciente lo operamos en pie quinoaro y podemos extender la rodilla con fisiodesis, como se hace acá. Aquí están los pasos de la teña quirúrgica está en la placa adosada. Y fíjense la belleza, cómo se adosa la placa. Aquí hay un ligero video de cómo se retira. Porque evidentemente el tejido fibroso se mete entre las guayas. Pero tan sencillo como se gira ahí. Ahí está mi música de fondo en quirófano. Y sale la placa. No es difícil. Aquí es el aspecto del fondo de cómo queda. ¿Ok? Y esa es la charla. Yo creo que la di en el tiempo que tenía estipulado. 45 minutos. Me dieron 50, inclusive. Pero bueno. En esta imagen final, así quedan. Hay muchas preguntas que me pueden hacer y estoy dispuesto a hacer la hora que ustedes quieran y me dejen responder todas las preguntas que tenga bien hacer. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!